La madrugada de ayer a eso de las dos y media sujetos a un desconocido se introdujeron a los tramos de comidería en el mercado nuevo de esta ciudad, de donde sustrajeron dinero en efectivo, tanques de gas, bebidas de todo tipo, celulares, cucharones, entre otras cosas, dejando un saldo de cinco afectadas. Estas señoras ya interpusieron la formal denuncia ante la Policía Nacional para que den con el paradero de estos sujetos que les han causado pérdidas cuantiosas. Dos cilindros y demás cosas. Yo fui a la policía a poner la denuncia a las cinco y media. A las cinco cuando nosotros venimos ya vimos que habían robado. ¿Y a usted solamente le llevaron el cilindro de gas? Me robaron dos cilindros nuevos, me robaron tres cucharones, dos bolsas de café, dos cajas de café esas que tienen varios paquetitos. Y me robaron gaseosas, me llevaron de medio litro, me llevaron de litro y medio, me llevaron de tres litros. Y me dejaron todo en desorden, esa vitrina estaba ahí abierta, me dejaron regada una chaqueta que estaba ahí, que la había metido en la vitrina. Solo la vitrina que estaba enllavada fue la que no tocaron. No tocaron. ¿Y por dónde cree que se metieron, doña Juanita? Se metieron supuestamente, nosotros solo ponen que fue por esas cuestiones, esos vasillos que hay por arriba, entre la malla y el techo. Sí. Y después abrieron la ventana de donde misma para salirse. ¿El lugar donde están las tortilleras? Sí, pues el lugar donde están las tortilleras. Bueno, ¿a cuánto más o menos asciende su pérdida, doña Juanita? Bueno, estuvimos sacando el presupuesto con la policía, que se reduce a cuatro mil. ¿Cuatro mil Córdoba? Sí. ¿Solo los suyos, doña Juanita? Solo los míos, no sé las otras, que qué perdieron. Yo solamente puse la denuncia de los míos y algunas referencias que me preguntaron por las otras las di. Porque las otras no quisieron ir a poner denuncia, pero yo sí fui. Y estaba el señor de doña Reina, el marido, dice, ¿viste que se metieron a robarme? ¿Cómo se metieron a robarme? ¿Cómo no, me dice? Ah, le digo, yo me asomo allí en esa mesa, mire, está esa mochila y esa, solo eso me dejaron. Tenía doce cargadores, tres teléfonos, unas juntas, me dice. Bueno, entonces vine yo y dígame a él, entonces me dice el CPF, ¿qué es interesado usted, me dice, estar llamando, me dice a la radio? Me dice, es que tú tienes parte en esto, me dice, no tengo parte, pero perdí, le digo yo. Y si para qué tú estás aquí, que no estás para cuidarte, si usted no quiere cuidarle, le digo yo, pues le mando a otro, le digo. Y don Teodoro, no está, me dice. Entonces me dice, es que usted es una interesada, pues le dije, pues no me trate. Y yo le digo, pues también le regreso yo. Entonces me dice, mírame, esto está a ver cómo responde. Dice, porque usted no tiene por qué andar poniendo, es que uno no puede todo denunciar. Lo que estoy haciendo es llamando a la radio, que venga, a ver, corre aquí. ¿Cuánto tenemos aquí cuatro años? Aquí no tenemos luz, aquí no tenemos agua adentro. De entre las cinco de la mañana, aquí uno entra con teléfono o con candela. Aquí no hay nada de luz. ¿Qué hizo? Unos gente del otro mercado rápido se dieron cuenta y vinieron a ver. En lo oscuro aquí viene el robo. Pero aquí no hay luz para aprender. Podían estar los ladrones abajo de las mesas. Nosotros no nos damos cuenta de nada porque aquí no hay luz. Aquí no hay parte de descendentería que se defienda ni alcalde ni nadie. Aquí vivimos al sol y al aire. Aquí se viven comiendo unos entre otros. Aquí no hay dependente, aquí no hay CPF que se mete en la puerta. El CPF y el administrador de este local no quisieron brindarnos información alguna. Lo único que el administrador mencionó es que le han pedido ayuda a la Policía Nacional para que dé personal para el cuido de la seguridad del mercado, por lo que estos se han negado. Sabemos que el mercado es muy grande para el cuido de una sola persona. Son muchos tramos que tienen que vigilar y para tanta delincuencia de hoy en día no es suficiente una sola persona. Les informó Sigo Alcual, Tebaco.